Ya pasó lo que pasó La tormenta terminó Y hoy me quedo con mi llanto El dolor del corazón Me hace ver que te perdí Pero es que aún te quiero tanto Solo sé que no hay perdón Y que todo ese dolor Que tú llevas en el alma Es con toda la razón Yo sé bien que te fallé Y ya no encuentro calma Perdóname Por el daño que te hice Perdóname Tú bien sabes que te quise Yo no sé qué me pasó Sé que cometí un error Y ahora me arrepiento Si puedes por favor Regalarme tu perdón Pues lo hecho ya está hecho Javier Guerrero Bonitas Bonitas Por el daño que te hice Perdóname 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 Tú bien sabes que te quise Yo no sé qué me pasó Sé que cometí un error Y ahora me arrepiento Si puedes por favor regalarme tu perdón Pues lo hecho ya está hecho Perdóname Por el daño que te hice Perdóname Tú bien sabes que te quise Si puedes por favor regalarme tu perdón Por favor ya regresa Si no en mi corazón ya no va a existir más Que una inmensa tristeza Si no en mi corazón ya no va a existir más